Saludar a nuestro compañero de La Pelota Esmía, Benja Espinoza. ¿Cómo está, estimado, Puñito? Puñito. ¿Calentito está? Sí. Yo tengo la madrugada. Yo no sufro en estos días, Connie. Yo soy feliz con los días nublados. Yo soy más de este clima. Inviernista. Inviernista, totalmente. Preocupado, la verdad. Nos fue un muy buen fin de semana en lo deportivo para la región. ¿Cómo es la cosa? Pero, Benja, todos los lunes lo mismo. Lamentable, lamentable. Mire, Manu, se nos va, se nos va, ya, se aburrió. No, pero es que es la tónica de toda la semana. Estamos preocupados. No, el tema es que no llegan muchas soluciones. Bueno, en Vial llegan soluciones, vamos a estar repasando aquello. Sí, hacer la mención de que hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino. Una fecha que se celebra desde 2015, acogida principalmente por CONCACAF, que es la federación encargada del fútbol de Centroamérica y el Caribe. Y de ahí en más se ha ido impulsando para generar, por supuesto, equidad de género, las condiciones en las que se trabaja, ir avanzándose en la profesionalización del fútbol femenino. Así que el saludo también para todas quienes se desempeñan en esta hermosa disciplina. Sí, a todos los equipos acá en nuestra zona, constantemente, semana a semana, vamos viendo también cómo va la tabla con las tiquillas, que en general en las últimas semanas son las que han ido ahí dando la cara, como se dice coloquialmente, porque tú lo señalabas, no todos jugaron acá en la zona, pero lo mismo en la zona, no les fue bien. Siempre hablamos que cuando se va de visita, ya si uno puede, se perdona. Hay perdonazo, hay perdonazo. Claro, un empate, pero el León de Collao ya no está invicto. Deportes Concepción perdió su invicto, había tenido un inicio de campeonato muy bueno. Bueno, de todas maneras sigue en la segunda posición, no es tan terrible esta calle en el norte. Lo que sí preocupa es cómo juega el Conce de Visita, leyendo los comentarios de la gente, que es una vara que siempre hay que tener en cuenta también. Queda al debe cómo juega Deportes Concepción de visitante, le ha costado mucho. Tenía un empate frente Iberia y frente a General Velázquez, que son canchas difíciles. En esta ocasión se enfrentó frente al líder, San Marcos de Arica, en lo que era un partido que todos quieren ganar. Deportes Concepción hubiese quedado como líder una semana más. Estaba sabroso ese encuentro. Sí, yo creo que va a ser el rival directo del Conce también a lo largo del campeonato. San Marcos es un equipo por lo general difícil. Y termina cayendo 1-0 lamentablemente en el norte de Deportes Concepción. Sí, yo lo que escuché, porque no vi el partido, lo que escuché, escuché varias cosas, a ver, desmenuzió. Primero, la transmisión. La de lo primero, la mayor queja, sí. Pésima, pésima. Que como la cámara estaba ahí, que ya, pero más allá de eso, por chelukita y la entrajita y poder ver algo, ya se agradece la intención en lo que cuenta. Ese punto aparte. Lo otro que, claro, San Marcos no estuvo jugando muy bien. No. Entonces, a diferencia, y quienes ya han seguido el recorrido de toda esta categoría, no jugó como estaba jugando. Y el Conce jugó más mal. Exacto. Entonces fue como, chuta, ¿qué pasó? Yo creo que por eso también el comentario de la gente, porque quedó ese gusto de que se podría haber hecho más ante un equipo de San Marcos, como bien dices tú, no mostró su mejor fútbol. El tema es que el Conce tampoco mostró su mejor cara, estuvo lejos de lo que principalmente propone el local. Un equipo mucho más ofensivo, con alta intensidad, siempre de la mano de su público, que vemos en pantalla también, acompañó en muy buena cantidad en el norte, llegar a Arica, su viaje más o menos. Son su horita. Y la costada de visita, como decía, se mantiene como segundo, de todas maneras, hasta cuatro puntos de San Marcos. El campeonato le queda mucho todavía. Pero es un tropiezo que hay que tener en consideración, porque hay que reponerse rápidamente para, por supuesto, seguir peleando ese cupo para ascender al campeonato ascenso. Claro, y el puntero, quizás también ese temor muchas veces pasa. Como que el nombre o la posición en la que se encuentra el equipo rival, también intimida un poquito. Sí, la hinchada que viajó. Yo conversé con varios que estaban ahí haciendo los planes para viajar, pero al final no fue. Estamos organizando viajes más para el sur, así que ahí vamos a tener novedades. Entonces, Benja y de Arica bajan un poquito a Calama. Calama tampoco recibió de buena manera al Vial. ¿Qué pasa con el Vial? Bueno, el Vial hace semanas que estamos preocupados aquí, venimos conversando solo de malos resultados. No gana hace 12 partidos, se mantiene solamente con un triunfo en el torneo y está mirando con preocupación la zona baja de la tabla. Ahora hubo novedades durante la mañana en Fernández Vial. Llegaron cositas, se vienen cositas. Se vienen cositas en Fernández Vial. Y pasaron cositas a esta jornada. Así es, llegó Patricio Lira, ex futbolista chileno de 43 años, que como experiencia, como técnico, es su segundo club. Tampoco es que lleve mucho tiempo dirigiendo. Ahora, estuvo tres años en Temuco, en un proceso bastante exitoso. Se va con un rendimiento del 52% alrededor. No es malo, teniendo en consideración que disputó casi un centenar de partidos, pero sigue siendo, no una apuesta, porque la categoría del Sáfirmado estuvo protagonizando el campeonato ascenso con Temuco todos estos años, jugó liguillas de ascenso, que es lo que busca también Fernández Vial. Ahora volvemos a lo que tú me preguntabas la semana pasada, y que lo preguntábamos la semana pasada. El tiempo. A diferencia del campeonato de segunda profesional de deportes Concepción, aquí van más fechas. Y uno mira al líder, tiene 40 puntos Magallanes, el resto se ve lejos. Está a tiempo todavía, Patricio Lira, de poder trabajar de buena manera en Fernández Vial, porque las presiones son cada vez más. Es que el tema aquí, y aquí se me confunde la tabla, Ah, venja, perdón, mi memoria es frágil. Desciende, ¿cuántos descienden? Dos, desciende uno por la tabla general, que es la de puntaje total acumulado, y uno de los promedios, que es un promedio que se viene contabilizando el año pasado, en el caso de los equipos que participaban y para quienes se incorporan, este año están un poquito más complicados. Por ejemplo, Recoleta, que viene de la segunda edición profesional, y que tiene un promedio bastante complejo, pero hay que estar mirando las dos tablas, ese es el tema. Es que a eso quiero llegar, porque el año pasado, claro, fue un excelente año, las condiciones, etcétera, etcétera, lo hemos dicho un montón de veces. En estos momentos se está mirando la tabla hacia abajo, entonces la idea es mantenerse. Claro. Yo creo, quizás será estrategia ahí de algunos equipos, también quizás un año conviene mantenerse en esa misma categoría, aunque uno piensa que todos los equipos quieren seguir avanzando lo más posible, evidentemente, todos los años. Sería un sueño avanzar, avanzar, avanzar y llegar hasta la primera. Pero, claro, si estamos peligrando, hay que estar bien mantenerse, más allá que se le puede pedir a un nuevo técnico. Sí, en este momento el objetivo principal de Vial, como dices tú, es mantenerse. La llegada de Patricio Lira es para afirmar lo que se está realizando, para proponer nuevas cosas, buscar alternativas a esquemas futbolísticos que no estaban dando los frutos que uno buscaba, porque Fernández Vial tuvo un inicio de torneo, no muy buenos resultados, pero en lo futbolístico tenía partidos que eran buenos, que dejaban el gusto de que se podría haber obtenido más. Ahora, estas últimas fechas han sido preocupantes, Vial estaba jugando muy mal y, como dices tú, el primer objetivo es afirmarse, mantener la categoría y, si aún está a tiempo, por supuesto, buscar meterse en la Liga de Ascenso. A mí, que yo tengo corazón de abuelita a veces, sí, a veces. Pensando Calama, Arica, el Norte igual, ¿debe afectar a los chiquillos? Sí, la altura juega en el Norte. Cobreloa, que entrena todos los días en Calama, que está adecuado a su cancha. Se desempeña de otra manera, sobre todo en lo físico. Otro pulmón. Otro pulmón, están entrenados de otra forma. Sí, la adaptación juega un rol importante y Vial también sintió en lo físico el partido. Ahora, perdió uno, cero nomás. Fue terrible, como por ejemplo la visita a Copiapó, que vino con un 4-0 dolorosísimo. Propuso nuevas cosas también de la mano de Pedro Ulloa, que estaba dirigiendo de manera interina. Entonces, le hizo lo que podía hacer también con lo que tenía a mano, sin muchos días de trabajo. Ahora, Patricia Lira va a tener algunos días para trabajar. Vial enfrenta el próximo martes de la semana siguiente a Unión San Felipe, aquí como local en el Esterro Arrebolledo. Bueno, y esperar también suerte del primer partido. Dicen que técnico que debuta gana, pero vamos a ver. Ojalá sea así, ojalá sea así en casa, como que se dan un poquito las circunstancias para que así sea y es lo que todos esperamos evidentemente que a los equipos de la zona les vaya bien y es lo que esperamos también para Universidad de Concepción hoy a las 20, 30 horas. Así es, la UDEC no ha jugado aún en esta fecha, no se termina todavía la fecha del campeonato ascenso actual y Universidad de Concepción debe recibir a Santiago Morning, un equipo complicado, siempre es un rival de mucho peso en la categoría. Santiago Morning tiene harta experiencia en el campeonato ascenso, por lo general anima la parte alta de la tabla y UDEC está necesitada de sumar de a tres de manera imperante también. Vamos a estar atentos también a ese resultado. ¡Guachipato! ¿Qué fue? ¿Tú te rías nomás? Es que vamos derrota tras derrota, yo dije, fue una fecha mala. ¿De mal en peor? Porque acá fue tres dos. Tres dos, sí. Chuta. Vamos a hacer la vuelta para la otra, de más goles a menos goles. Vamos a ir bajando un poquito los escalones. Guachipato tuvo una visita compleja a la capital ante la Universidad de Chile que no venía muy bien y considerando por cómo Guachipato se había desempeñado en el inicio del torneo, uno esperaría que pudiese obtener otro resultado. Ahora reaccionó muy tarde, en algún momento el partido iba perdiendo 3 a 0. Comenzó a descontar, Mario Salas realizó algunas modificaciones, el ingreso, por ejemplo, de Cris Martínez, a quien le cometieron un penal, descontó, pero se quedó sin tiempo. Terminó proponiendo, terminó atacando, pero en estricto rigor ya junta su segunda derrota consecutiva, había perdido frente a Ñublense como local, ahora frente a Lau como visitante. Y lo que hablábamos hace algunas semanas, Guachipato estaba peleando puestos de Copa Internacional, incluso mirando el liderato del torneo, hoy está octavo fuera de puestos de Copa Internacional, a un paso, sí, de esas posiciones, pero tiene que volver a ganar de manera rápida, porque dos derrotas se sienten en la tabla de ubicaciones. Sí, drástico lo que le ha pasado a Guachipato también. Sigue muy irregular, parte muy bien, ahora dos derrotas se caen, tiene que encontrar esa regularidad para poder mantenerse arriba. Y lo otro, que en momentos de crisis, todo puntito suma también, los goles, acá, bueno, es distinto perder 1-0 a perder 3-0, 3-2, se va sumando de manera distinta eso, entonces, bueno, es complejo, ahí hay que ir viendo, yo creo como que ese es el mensaje con los equipos, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la cosa. Sí, yo creo que los equipos en este momento están en ese proceso de paso a paso, de reconstruirse, bueno, Guachipato, como decíamos, había tenido un muy buen inicio de torneo, pero ahora se está quedando un poco, tiene que reaccionar de manera rápida, bueno, el caso de Vial no tiene mucho tiempo por delante, y Deportes Concepción tiene un poquito más de margen de error, pero también viene una derrota, que no se le escape el líder, los equipos de la zona, reitero, tienen que encontrar esa regularidad para poder pelear de lleno en las partes altas de sus respectivas tablas de ubicaciones. Claramente, quien ha encontrado su punto, o por lo menos ha seguido la misma línea, es en el básquetbol con básquetbol. Ahí sí que hay alegrías, a lo largo del año hemos hablado solo de alegría, estuvimos hablando con Diego Río, su capitán, que nos mencionaba que es un proyecto súper competitivo, que va por el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol, y ya logró superar su primer escollo. Enfrentó a Deportes Portomón en los cuartos de final del campeonato y fue el equipo que más rápido clasificó la siguiente fase, 3 a 0 en aquella llave, ganó sus tres partidos Universidad de Concepción, y ahora ya está enfrentando a Deportes Castro. Ya se enfrentaron en las dos primeras ocasiones, Universidad de Concepción nuevamente registró dos triunfos, lo que es importantísimo porque está tan solo un paso de llegar a una nueva final de la Liga Nacional de Básquetbol, y de manera holgada, por parciales de 104 a 66 y de 97 a 75, es decir, logró imponer su básquetbol, logró imponer su juego de inicio a fin, liderado principalmente por su capitán Diego Silva y por Jerry Evans, que han tenido muy buenas participaciones en lo individual. Ahora en lo colectivo, lo veo que está funcionando súper bien, el equipo de la zona que nos está dando alegrías deportivas. Sí, lo que significa también ese trabajo, como tú señalabas, que lo hemos hablado en algunas entrevistas, vamos a ver, si en las próximas semanas podemos tener alguna conversación con algunos del equipo, vamos a hacer las gestiones, ahí haciéndole el mensaje a Cintia, porque, claro, que cuenten el secreto, pero este es un trabajo que viene de mucho atrás, lo hablábamos con la campaña anterior, los entrenamientos, el trabajo psicológico, lo que tú señalabas, desde lo individual y lo colectivo, el saber también este engranaje, hacer que funcione todo hacia el mismo fin. Sí, me acuerdo cuando hablábamos con Diego Silva, el capitán, y le preguntábamos cuáles son las principales labores que como capitán ha tenido que desarrollar en cuanto a liderazgo, en cuanto a conversar con el compañero, y él decía que si bien asume el rol de capitán, se le hace mucho más fácil porque existe un equipo que está trabajando de manera conjunta por un mismo objetivo. Él porta la jineta por experiencia, por lo que representa para UDEC, pero él decía que como equipo están muy compenetrados, y eso le está ayudando muchísimo a UDEC para ir de manera sólida en búsqueda de este bicampeonato. Imagínate, no ha perdido ningún partido en lo que va de estas llaves de eliminación directa. Y lo que significa también cargar con este peso, un peso en términos bien, no algo negativo, bien positivo, de venir de un triunfo del año pasado, lo que significa la marca Basket UDEC, o sea, si bien en estos últimos años, y hablemos de generación dorada de la roja, que hubo mayor boom con el fútbol en sí, siempre el deporte rey, sabemos la popularidad, pero en la zona, y si nos remontamos, inicios del 2000, los 90, bueno, Basket UDEC, una marca registradísima, o sea, también hay un peso para los jugadores actuales, los más nuevos, y bueno, de seguir llevando y retomando ese arraigo con la zona, que se nos ha ido un poquito. Sí, somos una ciudad que vive el básquetbol con fervor, y de manera positiva, los jugadores de Universidad de Concepción han sabido sobreviar esa presión que señalas tú, lo que representa Basket UDEC, no solo aquí en Concepción, sino que a nivel nacional, un equipo que ha sido campeón en muchas ocasiones, y lo han llevado de buena manera, más como un aliciente para poder desempeñarse de mejor manera en la cancha, que como una presión extra que les impida poder jugar de buena forma. Motivando, si se le diga. Motivando, exacto. Y todas esas informaciones, Benja, respecto al fútbol local, lo que está pasando en materia nacional también, e internacional, porque sabemos que de fútbol y de deporte repercute todo en La Pelota es Mía a través de las redes sociales, ¿cierto? Sí, la invitación como siempre a visitar todas las plataformas de La Pelota es Mía, página web, Facebook, Instagram, donde podrán encontrar todas las informaciones, ahí lo vemos en pantalla, del fútbol regional, del fútbol nacional, actualizaciones del caso de la selección chilena, que ojo con eso, probablemente... Oye, sí, ¿en qué va eso? Están en revisión de antecedentes, ahora se está viendo una situación súper compleja, el fin de semana, Bayron Castillo, el jugador ecuatoriano, que ha sido acusado de, bueno, falsificar su nacionalidad, entre otras cosas, salió llorando de la cancha, pidió sustitución el día, si no me equivoco, el día sábado, cometió un error en el juego, posterior a ese error, pidió sustitución y sale entre lágrimas, luego salió a hablar el director técnico del equipo Barcelona de Ecuador a decir que la presión mediática que estaba recibiendo el jugador era mucha. O sea, sí, me imagino. Ahora, sí, efectivamente, y es cosa de meterse a las redes sociales, ahora el jugador tampoco tuvo la mejor de las actitudes en un inicio, salió también como a confrontar a la gente, creo que debió haber actuado de otra forma, pero difícil lo que está viviendo de todas maneras en el futbolista ecuatoriano. Sí, en general es complejo, son figuras públicas, el enfrentarte tú como figura pública a un grupo de personas o expresar tu malestar, sí, puede ser súper fácil, te sirve de desahogo, pero lo que se te devuelve no es por uno, es por mil, un millón, toda la cantidad de mensajes que venía, complejo, bueno, lamentablemente sabemos también el estado anímico influye bastante en eso, así que ver qué pasa, bueno. Yo creo que el otro lunes ya vamos a tener novedades respecto al caso, no sé si la resolución como tal, pero ya van a ver las primeras manifestaciones considerando que este año es el mundial y los equipos tienen un montón de factores de preparación, no solo los futbolistas. Totalmente, y bueno, en relación también a lo deportivo, para que puedan revisar la entrevista realizada por Ricardo Cárcamo para Medio SUDEC, para el presidente de la NFP, y lo que dijo también que generó repercusión a nivel nacional, lo que se viene con la selección, lo que pasa también con los equipos en la zona, así que también hay invitadísimos para que puedan revisar esa conversación. Benja, un gusto, pues, como siempre. El gusto es mío, puñito, gracias a la gente que nos acompaña. Está calentito, sí, yo tengo las manitas un poquito frías. Inviernistas, inviernistas. Inviernistas, totalmente, sí. Esta tarde de día lunes, ¿qué tenemos? Ah, la información que tú nos señalabas, Benja, respecto a Fernández Vial, y la bienvenida que le dan ahí en las redes sociales. Sí, la llegada de Patricio Lira a Fernández Vial, como señalábamos, ex sudolista chileno de 43 años, su segunda experiencia en clubes llegó esta mañana, así que, más allá de las declaraciones que el club ha publicado, no sabemos mucho del técnico, señaló que está feliz de llegar a un desafío importante como Vial, y es consciente también de que no tiene mucho tiempo para trabajar. Sí, sí, ahí vamos a ver también las posibilidades de quizás tener alguna conversación con él a futuro. Ahí tenemos también, claro que sí, profe, eso es... Sus declaraciones. ...el primero que hay que saber, momento, si sabemos que llegamos a un club con historia y una gran hinchada y con convicción, sí. Así que, éxito ahí para, evidentemente, el nuevo DT. Seguimos avanzando esta jornada de diarunes, como señalábamos, nos vamos a una pausa comercial, a la vuelta, ya vamos a estar junto a Moira Adelano y todo lo que se viene con conversaciones constituyentes en el campanero.